Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Vive Pichincha. Recuerde que juntos conoceremos más los atractivos de esta mágica provincia. Usted quédese junto a nosotros. Sí, aproximadamente aquí habrá unas 500, unas 600 piezas de todos los tipos de materiales encontrados inclusive en los subterráneos porque aquí tenemos en cada uno de ellos empresas en alojamiento, en alimentos y bebidas, en donde la norma ha logrado que no solamente los empresarios y los administradores de estos locales sean los que responsablemente están promoviendo. Y nosotros tenemos previsto que esté concluido hasta mediados del mes de abril. Este intercambiador también se une con una serie de obras complementarias. El ecoturismo se ha convertido en una actividad económica de la parroquia de Nono. En el siguiente reportaje les invitamos a conocer más de este cálido lugar. Vamos a verlo. Una parroquia de Pichincha que tiene mucha historia es San Miguel de Nono. Se encuentra ubicada al noroccidente de Quito, en las faldas del Guagua Pichincha. Tiene dos climas, cálido y frío. Esto depende del lugar en el que nos encontremos en la parroquia. Aquí mucha gente se dedica a la agricultura y a la ganadería. El 90% de la producción lechera de la parroquia sirve para abastecer a Quito. Los derivados como quesos, mantequilla y yogur también tienen alta demanda en la capital. Bueno, la parte productiva es la parte más importante de aquí de Nono en lo que tiene que ver con la parte de ganadería. Incluso en la última investigación del censo se dice que es una de las parroquias más productivas de leche. Por el sitio, por la situación geográfica, tenemos excelente calidad de ganado, por tanto tenemos buena producción de leche. Don Luis del Castillo, con su típica vestimenta, ha sido denominado como el Cowboy de los Andes. Él nos cuenta su historia y más detalles sobre Nono. Esta casa tiene aproximadamente unos 90 a 100 años, construida por mis bisabuelos. Luego pasó como herencia a los abuelos. Luego a los padres nuestros, o sea, a mi padre y a los tíos también. Y luego nos dejaron a nosotros. Por una parte pues yo tuve que comprar una parte de la propiedad y el resto son herencias. Las figuras que ustedes ven acá en la propiedad pues son recopiladas prácticamente de los alrededores, como son las chocitas, otro tipo de haciendas o de la ciudad de Quito, he traído de Otavalo y lo hemos ido pues aumentando en una forma como de museo. Si aproximadamente aquí habrá unas 500, unas 600 piezas de todos los tipos de materiales, he encontrado inclusive en los subterráneos porque aquí hace muchos años pues no había, no habían bancos y la gente antigua pues tendía a esconder los tesoros. Una noble actividad que se está impulsando en Nono es el cuidado del adulto mayor, que en este lugar cuenta con un espacio que ha servido para congregar a cientos de abuelitos en donde realizan varias actividades, como lo indica su coordinadora Fanny Zurita. En vista de la situación de abandono de los adultos mayores por parte de sus familias, nosotros hemos tratado de aquí agruparles en esta asociación, desarrollamos varias actividades aquí, tenemos el huerto que es el principal recurso de aquí de la organización y aquí se provee un poco para la alimentación de los adultos mayores, aquí ellos hacen terapia porque están en su medio, ellos les gusta venir aquí al huerto. La devoción por la Virgen es una característica de los pobladores de Nono, ya que según cuentan, la Virgen hizo su aparición sobre una roca, en donde se construyó un atrio, el mismo que se encuentra en el camino, de allí el nombre, la Virgen del Camino. Los atractivos turísticos, como las aguas termales, la cascada de Guagrapamba o de Santa Teresita, la pesca deportiva y sus ríos como el Alambi, enriquecen el paisaje de la parroquia. Además, todos estos sitios fortalecen el paisaje de la zona, así encontramos impresionantes parajes, formados por montañas de exuberante vegetación. Nono es una parroquia generosa, nos brinda sus atractivos, que seguramente nos invitará a visitarla. Les daremos a conocer más sobre el reconocimiento a la calidad turística, distintivo Q. Además, los habitantes del Valle de los Chillos se beneficiarán de un intercambiador. Esto y más al volver de la pausa. Somos una provincia diversa, donde juntos podemos prosperar. Por amor a Pichincha, unidos lo vamos a lograr. Por amor a Pichincha, nuestro mejor trabajo vamos a realizar. Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Existimos porque existen los demás. Porque existe tu familia, tu amigo, tu vecino, tu compañero. Porque formamos parte de un todo, que solo tiene sentido cuando estamos unidos, cuando somos solidarios. Pichincha, provincia unida y solidaria. Pichincha, porque unidos Pichincha no se detiene. Pichincha no se detiene. Gobierno de Pichincha. Eficiencia y solidaridad. ¿Alguna vez pensaste estar en la mitad del mundo? Pues existe un lugar donde la cultura se expresa con su gente, en su gastronomía, en sus bailes místicos. Aquí, la magia de los recuerdos los llevas en el corazón. Sé parte de nosotros, parte de la mitad del mundo, donde la magia está en ti. Con eficiencia y solidaridad. Establecimientos turísticos de Pichincha ya cuentan con la certificación a la calidad turística distintivo Q. En el siguiente reportaje le mostramos cómo acceder a este proceso. Veámoslo. Estamos en la hostelería Campo Chico en Cayampe, uno de los cantones más importantes culturalmente hablando en la provincia de Pichincha. En este lugar se ha implementado uno de los proyectos más importantes del Ecuador, que hoy es pionero a nivel nacional. El proyecto de calidad turística distintivo Q. Este proyecto busca, y durante tres años, involucrar a varios empresarios turísticos que están en el sistema, buscando mejorar cada uno de los procesos que hacen que la calidad al final del día del servicio que prestan es satisfactorio para quienes lo consumen, los turistas y visitantes que están en nuestra provincia. El gobierno de Pichincha, durante estos últimos periodos, ha logrado que este proyecto, basado en una norma de turismo sostenible, como es la Smart Boyard Express y el reglamento distintivo Q, se puedan implementar. Normas que cada una de las empresas tienen 116 indicadores que cumplir, y al menos el 80% para lograr el reconocimiento de calidad turística, es mismo que es entregado por la primera autoridad de nuestra provincia, nuestro prefecto, en un evento, a cada una de esas empresas responsables ahora en ese proceso. Tuvimos la suerte de que nos inviten, el Consejo Provincial, a través del GADIP de Cayambe, a conocer normas de calidad turística. Aquí en la ciudad de Cayambe, somos tres de los locales que tenemos este distintivo Q. Nosotros tuvimos una experiencia de ingresar a este programa para obtener esta calidad, de nueve meses de capacitaciones, luego tuvimos la parte práctica y la implementación de estas normas en nuestros locales. Hemos evaluado, hemos, como decimos, tomado la lección, también a las personas, tanto en recepción, tanto en guianza, tanto en operación turística, tanto en cocina, para saber que ellos están haciendo un buen trabajo, el trabajo que hoy ustedes consumen cuando visitan cada uno de estos establecimientos. Bienvenidos a Hostería Campo Chico, ubicada en el Cantón Cayambe. Estamos en el camino a Granobles, sector La Cruz. Nuestra hostería se dedica al hospedaje tipo familiar, cafetería, restaurante. Tenemos caminatas, cabalgatas, ordeños. Gracias a la prefectura de Pichincha, Hostería Campo Chico ha podido inmiscuirse en la calidad Q, que nos avala la calidad de servicio que podemos ofrecer a los turistas. En cada uno de los cantones de nuestra provincia existen estas empresas. Los invitamos para que ustedes, en estos días, puedan visitarles, puedan consumir y puedan satisfacerse de esta calidad que hoy promovemos. Tenemos en cada uno de ellos empresas en alojamiento, en alimentos y bebidas, en donde la norma ha logrado que no solamente los empresarios y los administradores de estos locales sean los que responsablemente están promoviendo un servicio, sino también sus colaboradores. Y ahí otro proyecto importante de certificar esas capacidades y destrezas de hacer del turismo, de hacer del servicio, lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el pie del volcán Cayambe y al pie también del macizo de Tabacundo, donde se encuentra el complejo Alacustre de Mojanda, muchas empresas en esta zona y a nivel provincial, hoy 144, ya cuentan con este reconocimiento por implementar responsablemente toda una norma de turismo sostenible que busca mejorar cada uno de los servicios. Los habitantes del Valle de los Chillos ahora podrán transitar con mayor seguridad por el sector del peaje de la Autopista General Rumiñahul, gracias a la construcción de un intercambiador. Vamos a ver este video. Es necesario resaltar que la construcción de este intercambiador, de este proyecto, es parte de un proyecto global que se denomina Programa Vial Valle de los Chillos, el cual comprende de 10 proyectos. Estos proyectos están financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina. por un monto de 76 millones de dólares, que están divididos en dos fases. Prácticamente la primera fase, que tiene seis proyectos, está concluida. En la fase 2, que tiene un valor de alrededor de 26 millones de dólares, está precisamente este proyecto del intercambiador. Este intercambiador responde a una necesidad bastante sentida de parte de la comunidad de Coyacoto. ¿Por qué razón? Muchas veces la gente de Coyacoto, que desea dirigirse hacia el Valle de los Chillos, descendía por este camino que está anexo a nosotros y producía un giro a la altura del puente número 1. Ese giro es un factor de riesgo para los 70.000 vehículos que circulan por esta autopista. Por lo tanto, en el momento en que hacemos el intercambiador, estamos eliminando este factor de riesgo y ayudando a la comunidad de Coyacoto, a la gente que viene de la autopista Simón Bolívar, para que pueda dirigirse al Valle de los Chillos sin peligro. También es necesario resaltar que este programa vial del Valle de los Chillos beneficia tanto al Valle de los Chillos, a Langasí, a La Merced, a Coyacoto, a las Armenias, etc. Este momento tiene un avance del 60% y nosotros tenemos previsto que esté concluido hasta mediados del mes de abril. Este intercambiador también se une con una serie de obras complementarias que estamos haciendo para beneficio de la comunidad de Coyacoto, que es el acceso desde Coyacoto hasta la autopista General Rumiñahui, con una calle que va a tener completa iluminación, va a tener aceras, que va a ser prácticamente reconstruida, tanto con base, subbase, la estructura del pavimento y una nueva carpeta asfáltica. El principal elemento es el intercambiador o el puente o el viaducto que estamos haciendo sobre la autopista General Rumiñahui. Este intercambiador ya está, ya tiene colocada, ya se ha hecho el montaje de las seis vigas. Estas vigas están divididas en dos tramos. Tenemos tres vigas de 40 metros y tres vigas de 28 metros, dando un total de 68 metros. Como ustedes se fijan, están ya construidos los estribos, está la pila central y el estribo también derecho. Es decir, estas vigas son metálicas, tienen una altura de aproximadamente dos metros en promedio y el ancho del puente es para dos carriles, que dan con aceras, da un total de 880 metros del ancho total del puente. También nosotros estamos construyendo todos los lazos que van a permitir comunicar la autopista General Rumiñahui con los barrios de Coyacoto y con los barrios de Obrero Independiente. Esta obra va a tener una iluminación completa que consiste en luminarias que van sobre postes metálicos y con cables soterrados. Esto también es una inversión adicional que el gobierno de la provincia está haciendo. Este proyecto que se incluye dentro de los 10 que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Pichincha es para beneficio de todos los usuarios de la autopista General Rumiñahui, que son 70 mil vehículos que circulan diariamente y de todas las comunidades aledañas. Existimos porque existen los demás, porque existe tu familia, tu amigo, tu vecino, tu compañero, porque formamos parte de un todo que solo tiene sentido cuando estamos unidos, cuando somos solidarios. Pichincha, provincia unida y solidaria. Pichincha, porque unidos Pichincha no se detiene. Pichincha no se detiene. Gobierno de Pichincha. Eficiencia y solidaridad. Construir una provincia diferente, todos juntos con la capital, donde protagonicemos con la gente el desarrollo y vanguardia nacional. Somos gente orgullosa de su herencia, cuna de la libertad. Somos una provincia diversa, donde juntos podemos prosperar, por amor a Pichincha. Unidos lo vamos a lograr. Por amor a Pichincha, nuestro mejor trabajo vamos a realizar. Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Tiempo, tan importante como el mismo aire. ¿Cuántas cosas hacemos por tener más? No importa tu edad. Cinco minutitos más valen oro. El gobierno de Pichincha construye vías con alta tecnología, como el sistema vial Valle de los Chillos, para acortar distancias. Y para que tú tengas más tiempo. Más tiempo para sorprender. Más tiempo para querer. Más tiempo para quererte. Más tiempo para lo que tú quieras. En el gobierno de Pichincha, por amor, hacemos grandes cosas. Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Amigos televidentes, gracias por continuar en este, su espacio de entrevistas, de su programa Vive Pichincha. Nos acompaña en esta ocasión, un deportista joven, muy destacado, no solo en Pichincha, sino en todo el Ecuador. Estamos hablando de Cristian Zurita. Cristian, bienvenido a Vive Pichincha. Muchas gracias. Cuéntanos brevemente, ¿de dónde nació esta pasión por el deporte de levantar pesas? Bueno, yo inicié a los 10 años. Mi hermano entró primero al levantamiento de pesas. Un día me invitó a conocer el gimnasio, a ver qué tal, cómo era. Entonces, una entrenadora, Natalia Chamorro, me dijo que si quería probar, iniciar, a ver si me gustaba o no. Entonces le dije, ya, está bien. Si me gustó un poco, quiero ver qué tal, cómo van las cosas. Entonces, sí, empecé a entrenar. Después cambiaba mucho de entrenador. Pero a los 10 años. Sí. ¿Puedes hacer pesas tan pequeñito? Es que en esos deportes nos buscan de muy pequeños porque es mejor así, y le enseñan las técnicas poco a poco, pero no tanto peso al mismo tiempo. Entonces, solo técnica. Ya, entonces yo empecé así, técnica. Después, llegó un entrenador extranjero, Humberto Marijón, mi entrenador que es actual. Me empezó a entrenar, pero él me decía, me decía, entrenas poquito ahí, suave nomás. Yo le decía, profe, quiero entrenar mal, no le decía nada, eres muy pequeño para levantar pesas, no necesitas mucho peso, ahora solo andate a jugar, me decía. Me daban la pelota, me decía, anda a jugar. Entonces, de ahí, llegué hasta los 14 años y él me dijo, el profesor que estoy ahora, me dijo, ahora sí tienes que entrenar, ya estás puesto para levantar pesas. Entonces, de ahí empecé a levantar en serio, mucho peso. a partir de los 14 años ya empieza la cosa a hacerse profesional. Sí, hacerse profesional. Ya empecé a salir internacionalmente, ya tenía competencias fuertes. Fuera del país a los 14 años ya. Ah, buenísimo. Qué bueno. Y de una familia de deportistas entonces, porque el hermano mayor es el que... Primero inició mi hermano mayor que tiene 21 años, después mi otro hermano mayor que tiene 23 años, él también le siguió después. Entonces, ahí fui yo y me llamaron los dos. De ahí mi padre dijo que para que todos mis hermanos estemos en el mismo deporte, entonces fueron mis dos hermanos menores también. Ah, buenísimo. Y cuéntanos brevemente igual, ¿cuáles han sido los principales logros de Cristian Zurita? ¿Cuáles han sido las metas que se han alcanzado? El primer logro del año pasado saqué dos medallas de plata en un campeonato mundial en Lima, Perú. Después tuve un campeonato panamericano en Cartagena, Colombia, saqué tres de bronce. También San Luis Potosí en México, saqué tres de plata. Qué bien, haciendo quedar muy por alto el nombre del Ecuador y de Pichincha, por supuesto. ¿Qué sientes cuando, por ejemplo, has hecho un proceso de sacrificio, de meterte de lleno en el deporte y luego llegas a una competencia y logras obtener estos resultados tan bonitos? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué te dice tu corazón? Me siento muy bien, muy emocionado porque sé que todo el trabajo que hice valió la pena porque en verdad me esforcé mucho. ¿Y has recibido apoyo de instituciones tal vez y de la familia igual? ¿Qué dicen tu familia? Mi familia me apoya mucho pero también recibo apoyo del Ministerio del Deporte que eso nos facilita mucho más las cosas porque tenemos el gimnasio cerca, los más entrenadores, el equipo multidisciplinario. Sí, trabajamos muy bien. ¿Cuáles son los planes que tienes para este año, para el 2016? Para este año tengo un campeonato mundial en Georgia, es juvenil. También un campeonato para americano en El Salvador y un campeonato sudamericano que está por definir. ¿Y tu entrenamiento? ¿En qué consiste tu entrenamiento? ¿Es un entrenamiento de todos los días o haces pausas o en qué consiste? ¿Cómo lo haces? Yo entreno lunes, miércoles y viernes doble jornada. En la mañana a dos horas, en la tarde a dos horas. ¿Todo el día? Sí, todo el día. De ahí martes, jueves y sábado entreno solo una jornada en la mañana. A veces cuando tengo una competencia demasiado importante se entrena los domingos. ¿Tú el año pasado también rompiste un récord del levantamiento de pesas? Sí, eso es aquí a nivel local porque es mucho más fácil competir aquí porque no hay tantos deportistas que son preparados. Deportistas de élite. Sí, deportistas de élite. ¿Cómo es el récord este? ¿De qué se trata? El récord es una marca del máximo peso. Un deportista lo pone y si otro deportista levanta más lo rompe el récord. O si pesa menos también rompe el récord. ¿Y cuál fue el kilogramos? ¿Cómo se mide? El kilogramos, sí. ¿Cuánto levantas? Yo he hecho 120 y 145. Muy bien. Entonces, Cristian, finalmente para terminar esta entrevista queremos que les des tu mensaje principalmente a los jóvenes, a esos jóvenes que están recién queriendo incursionar en el deporte. ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos después que tú ya tienes una trayectoria a pesar de tu corta edad? ¿Tienes 17, 18 años? 17 años. 17 años. ¿Cuál sería tu mensaje para esta juventud? Les invito a todos los jóvenes si están interesados en hacer deporte que se animen, que es muy saludable. Muy bien, chévere ese mensaje. Ya saben a los jóvenes, principalmente la invitación está hecha para hacer deporte, que es salud y además vida. Y queremos invitarte Cristian a continuación para que veas estas imágenes muy lindas, muy hermosas de esta nuestra provincia Pichincha. Gracias. 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 Más de Pichincha en nuestro portal web www.pichincha.gov.es También pueden encontrarnos en Facebook como Vive Pichincha TV. Les deseo un hermoso fin de semana y nos veremos en una próxima emisión.